Muchos esperaban que una nueva ley impidiera que la policía dejara de decomisar los vehículos de los indocumentados, pero para algunos activistas esto no ha sido así. Vamos en vivo con Marco Serrano, que nos habla de derechos y obligaciones. Buenas noches, Marco. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Apenas entró en vigor hace unas semanas, pero los resultados ya tienen confundidos a mucho, y es que bajo la nueva ley la policía aún puede decomisar el vehículo de una persona que no tenga documentos bajo distintas circunstancias. Las quejas siguen por parte de una comunidad que quizá no conoce del todo la nueva ley. Cualquier policía en California aún puede decomisarle su auto si lo detienen por una infracción y no tiene licencia. La ley no va a aplicar en ese instante. Ahora, el policía tiene opción, si él quiere, de poder que alguien venga y maneje carro, pero no tiene que por ley. ¿Cuál es entonces el beneficio? Lo que cambió a partir del primero de enero tiene que ver con los retenes de sobriedad. Si usted no tiene permiso de manejo y cae en un reten, el oficial le debe dar la siguiente opción. Escuche bien. Cuando alguien pasa manejando por el reten y no está borracho o no ha estado tomando y no tiene una licencia, le damos la opción a esa persona de que traiga a alguien, que hable a alguien, que tenga una licencia, pero con el permiso del dueño del carro. Las familias se ven obligadas a perder el auto. Pero activistas agregan que la ley no logra lo suficiente. Personas siguen perdiendo su auto al ser parados por pasarse un alto o cualquier infracción de tránsito. Que no cubre y que en realidad no alivia en su totalidad el mal de conducir sin licencia en un estado donde no todas las personas tienen el derecho a obtener una licencia de manejo. Para la comunidad es un verdadero problema. La pérdida de un vehículo puede resultar en un gasto de miles de dólares si es que logran recuperarlo. Por ello activistas luchan por lograr más. Tenemos un importante foro comunitario, una cita con el jefe de policía el día 11 de febrero a las 10 de la mañana, donde esperamos que precisamente los afectados, la comunidad, presenten el argumento de que hay un acuerdo general, de que esta política tiene que cambiar. Incluso en el Comité de los Amigos Americanos están buscando documentar casos de personas que han perdido su vehículo, precisamente para hacerle ver a los jefes de policía sobre el impacto económico que tiene esto en las familias migrantes. En pantalla tiene el teléfono a llamar para que documenten su caso. Es lo que tenemos, Pedro, de regreso contigo. Marco, gracias por esta información.